Hola, soy Silvia González Pizaña, administradora de colecciones e interpretación en el Museo Villa Finale Museum and Gardens en San Antonio, Texas, aquí en el museo para contarles sobre la pieza favorita del señor Mathis que viene siendo esta, la máscara fúnebre de Napoleon Bonaparte y les voy a contar un pequeño misterio sobre esta máscara. Esa es la máscara fúnebre de Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte murió a los 51 años, este prisionero por Inglaterra en la isla de Santa Elena en mayo 5 de 1851 y cuando él murió había mucha gente ahí incluyendo un doctor inglés que se llamaba el doctor Burton y otro doctor que era doctor de de Napoleon Bonaparte, él se llamaba Francesco Antomarqui y cuando tomaron el molde de la máscara este desapareció por muchos años después de que el doctor Burton murió reapareció el molde de la máscara y según estaba en manos del doctor Antomarqui. Lo chistoso de de esto es que dicen que a lo mejor esta no es la cara de Napoleón Bonaparte y les voy a explicar por qué es este es el gran misterio. Este una podemos ver el tamaño del de la cabeza. Dicen que está muy grande según este esta esta cabeza es para una persona que mide más de seis pies y Napoleón este aunque era una altura normal para esos tiempos medía nada más cinco pies dos pulgadas y dicen que esta cabeza es muy grande para para una persona de esa estatura y también según dicen que el doctor Antomarqui se le cayó el molde y se se quebró y después trabajó con con un artista italiano para poder rehacer la cabeza o sea poder este repararla y según ese artista italiano usó este alguien que trabajaba para para Napoleón Bonaparte según que a lo mejor era su medio hermano para rehacer la máscara con con este las fachas de de este otra otra persona y dicen que la nariz a lo mejor está demasiado grande para Napoleón y ya les conté del del tamaño de de la cabeza según hay otra máscara que se llama la máscara russi no es claro no tenemos copia de esta máscara que dicen que es se parece más a Napoleón otra cosa también cuando Napoleón murió según decían en autopsia que nada más tenía uno o dos dientes esta máscara cuando cuando se toma bien o no en bronce estás en bronce este en emplaste tenía tenía dientes completos y eso no es consistente con con la autopsia aquí en vida final y tenemos tenemos varias varias este pinturas y dibujos que de una polio en buena parte que parecen muy diferentes napoleón a él le encantaba controlar como la la este la gente lo veía o sea para él parecer poderoso era muy importante y por eso en arte parece aparece de muchas formas vemos aquí este otras formas y luego aquí tenemos más o sea en cada dibujo y pintura parece napoleón verse diferente físicamente y por eso es muy difícil poder este saber exactamente cuál máscara es la máscara es la real y aquí tenemos más otra cosa también que les quería decir la otra máscara la máscara russi si existen en plaste todavía y cuando la estaban observando estudiando resultó que encontraron unos este pelillos pequeños en la máscara así que si buscan el ADN de Napoleón se puede resolver se puede resolver ese misterio cuál es la máscara fúnebre de napoleón bonaparte ojalá que les haya gustado la historia de este pequeño misterio y si quieren buscar más información sobre las máscaras en la red pueden hacerlo máscara russi y máscara antomarchi también y por favor sigan atentos a nuestro canal para oír más historias como estas y